Aunque Anakin y Pazmé prefirieron la discreción de una ceremonia secreta en un rincón romántico de Naboo, los fans de Star Wars tiran la casa por la ventana cuando se trata de un enlace temático. Estas son cinco cosas que no pueden faltar en tu boda galáctica. No hace falta darle muchas vueltas, da igual si se hace por la iglesia o lo civil. La música que debe sonar es la partitura original del maestro John Williams, preferiblemente con órgano. Aunque si tu amigo gaitero se empeña en hacerte ese regalo, no hay truco Jedi que pueda convencerle de lo contrario. Más rápido y sencillo es, que diría Yoda, pero poner la boda en manos de un lord oscuro del Sid no es lo más recomendable. Aunque haya que ponerse en lista de espera, es preferible dejar estas cosas en manos de un ministro ordenado en la iglesia Jedi. Con brocado y mantilla como Pazmé en Naboo o inspirándose en el vestido blanco ceremonial de Leia. Con kimono de Jedi, frac, imperial o en plan contrabandista informal. Hay que honrar a tus personajes favoritos de Star Wars y revisar el ropero de la saga para acudir al enlace vestidos para la ocasión. Pues es a ser fieles a la historia original, si la novia se identifica con Leia, debería ir del brazo de, atención spoiler, Darth Vader. Pero si el futuro suegro de Han Solo de turno, guarda cierto parecido con George Lucas, el padre de la saga, mucho mejor. Un vals, algo más pop, quizá una coreografía divertida y por qué no mejor un duelo de espadas láser entre los recién casados. Sí, suena a divorcio exprés, así que siempre se puede invitar a dos Sid para pelear juntos contra el lado oscuro. ¡Suscríbete al canal!